Nos arrancamos con esto, dice... Se llama Rey de Mil Coronas Se llama Casarabay Y yo mi bien no puedo ser Después de tres Si siempre he sido el Rey El Rey de Mil Coronas Y no acostumbro a tomarle un trago A la botella que otro le toma Sé que tienes un querer Lo supe ayer Y sé también Que como a mí lo quiere Dímelo ahorita con su boquita Si su cariño mi amor prefiere Porque yo no sé perder Has de saber Que siempre he sido el Rey El Rey de Mil Coronas Y aquel galán Que quiere entrar Tendrá que pasar Sobre mi persona Y yo mi bien no puedo ser Después de tres Si siempre he sido el Rey El Rey de Mil Coronas El Rey de Mil Coronas Dímelo ahorita Dímelo ahorita Y aquel galán Y aquel galán Que le quiere entrar Tendrá que pasar Sobre mi persona Y aquel galán Y aquel galán Se llama El Rey de Mil Coronas Para todos ustedes Claro que soy mi gente Que está disfrutando acá De lo bonito compadre Claro, claro Muy contento Estoy con toda la gente bailadora Sí señor Dale pues De los temas de la música De la música norteña